La finca La Capella se encuentra en la Espluga de Franculí, un pueblo de la Conca de Barbará, en el paraje denominado Las Masías. La finca dispone de amplios jardines y bosques y está situada muy cerca del Monasterio de Publet, declarado Patrimonio de la Humanidad. La casa se compone de tres edificios y era antiguamente un hotel balneario de prestigio. El complejo principal acoge las habitaciones de chicos, las habitaciones de las chicas, el comedor, la cocina y la sala de estar. El segundo edificio se compone de las aulas, talleres, biblioteca, enfermería y sala de reuniones. El tercero se utiliza como sala de actos y sala de fiestas. La casa también dispone de una capilla de principios del siglo XX que se encuentra contigua al edificio principal. La finca La Capella también cuenta con campos de voleibol, badminton, fútbol, cancha de baloncesto, mesas de ping-pong y un circuito de aventura. Además, los alumnos también podrán utilizar la piscina de las instalaciones Las Masías. Realidad de las Groupes Antiguas Realidad de las Basias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!